Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Gracias. Y son justo las dos en punto, entonces empezaremos. Bueno, quisiera decir otra vez para... Bueno, están entrando ahorita personas a la sala de espera. Entonces, bueno, estoy admitiendo a todo el mundo. Y otra vez les recuerdo que voy a volver a mandar la liga de la retroalimentación para que igual, bueno, este es como el cierre de una capacitación que se dio para aprender a divulgar sus proyectos de investigación. Y, bueno, la idea es que al terminando, el público califique las presentaciones y nos diga qué tan bien o qué tan mal lo hicieron. Y, bueno, ahorita es el cierre del evento en donde van a hablar Andrea Fernanda Campos Pérez, que es estudiante de la licenciatura en neurociencias, y el doctor Román Rosipol, que es investigador igual del Instituto de Fisiología Celular. Entonces, pues, ya pueden empezar. Claro. Bueno, Camila, gracias por la invitación y gracias a todos los que organizaron este evento. También a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por venir y por darnos tiempo de su sábado, ¿no? Bueno, como dice, y como ya me presentó Camila, yo soy Andrea Campos, soy estudiante de la licenciatura en neurociencias, y de hecho, pues, ya estoy a punto de egresar. Este es mi último semestre. Y junto con el doctor Román Rosipol, que es mi tutor de laboratorio, de tesis, vamos a darles esta exposición de cómo se, bueno, que se titula ¿Cómo recuerdo un número de teléfono? De la memoria al trabajo en tu teléfono, en tu cerebro, perdón. Sí, un saludo a todos y de vuelta muchas gracias a Camila y a todos por la oportunidad de difundir un poco el trabajo que estuvo haciendo Andrea este tiempo. Sí. Si tienen cualquier duda, lo que sea, pueden ponerlas en el chat, en el momento que sea, y al final las podemos responder para que no se les vaya a ir cualquier idea, ¿no? Bueno, esta cuestión de cómo recuerdo un número de teléfono, claramente al decir palabra recuerdo, pues, nos referimos a la memoria, ¿no? Entonces, para esto, pues, me gustaría al público hacerles una pequeña, pues, encuesta para que me digan ustedes qué creen que es la memoria. En dos palabras, este, muy rápido, ¿no? Entonces, por favor, si pueden entrar a ese link que está aquí, al que se llama, al que está aquí este de menti.com. Puede ser en el celular o en una tablet o en su computadora, no importa. Y, este, y cuando entren, va a estar una página como esta y le pueden poner este código, por favor, 7808-9983. Este, cuando entren, ahorita van a ver qué es lo que tienen que hacer. Les va a aparecer como, como una página que va a decir qué es la memoria y te va a decir ahí que escribas en dos palabras qué es la memoria. Entonces, por favor, si pudieran, si pudieran entrar y escribir qué es la memoria para ustedes en dos palabras, así, muy, muy breve, como cualquier palabra que a ustedes se les venga a la mente, escríbanla. Y ahorita vamos a ir viendo los resultados para nada más dar como una introducción de qué es la memoria según ustedes, este, mis oyentes. Les voy a dar como unos minutitos para ver si, para empezar a ver las respuestas. Pues, ahí estamos viendo que ya están respondiendo las, ustedes. Y, pues, podemos ver ciertas palabras como traer, recuerdos, evocar, experiencias, capacidad de recordar, capacidad del cerebro, información fundamental, experiencias de nuevo. Y la más, este, está como predominante en, en todo lo que ustedes, es su opinión de qué es la memoria, es la palabra recuerdo, por ejemplo. Entonces, para nosotros, lo importante de la memoria es recordar, ¿no? Y es una capacidad del cerebro, es fundamental para vivir, tienen toda la razón, es la manipulación de la información, es traer sus recuerdos, o sea, no es solamente que los almacenemos, sino es que también los podamos usar o los traigamos a nuestra memoria, ¿no? A nuestro presente. Hay buenas palabras ahí, Andrea, conservar, evocar, la verdad que... Sí, muy buenas, aquí me están diciendo que ella había vivido de memoria. Sí, hay acumulación mismo, sí, hay varias palabras que están bastante atinadas a lo que entendemos de memoria. Sí, pues justamente, la memoria es esta función del cerebro que nos ayuda a almacenar información a corto y largo plazo y luego poderla traer al presente, ¿no? Recordarla o también ejecutarla de manera automática. Y por lo que ustedes me dijeron, pues están básicamente hablando de estos dos tipos de memoria, que es la memoria episodica y la memoria semántica. La episodica es la información sobre sus vidas. Esto que ponían de recuerdos, experiencias, pues por ejemplo, si se van a España o si van a un viaje o en su cumpleaños, y todos estos recuerdos, bueno, todo lo que pase esos días lo van a recordar, lo van a almacenar en su memoria y lo van a poder recordar después. Esta es la memoria episodica, información sobre su vida. Luego, la memoria semántica, por otro lado, yo vi que algunos pusieron conocimientos, información, pues la memoria semántica es la que se encarga, es esta división de la memoria que se refiere a aquellos recuerdos que tienen que ver con conocimientos, como la historia o, no sé, ciencias naturales, conceptos, ¿no? Que no les pasaron a ustedes en la vida, pero saben que pasaron. Por ejemplo, claramente nosotros no estuvimos en la independencia de México, pero sabemos qué pasó en 1810 y sabemos quién es este personaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la memoria semántica. Sin embargo, esto que ustedes me dijeron de la memoria, aunque estuvo muy atinado, se está enfocando en esos dos tipos de memoria. Y recordar un número de teléfono parece que no entra en ninguno de estos dos. O sea, no es una memoria de tu vida. Recordar un número de teléfono no es eso. No es recordar, no es algo que te pasó en un cumpleaños o algo así. Y tampoco es una memoria semántica, un número de teléfono. Están de acuerdo, ¿no? No es un conocimiento que vas a mantener para siempre en tu memoria porque te lo enseñaron en sexto de primaria. Entonces, ¿qué tipo de memoria es la que nos ayuda a tener un número de teléfono en nuestro cerebro, no? Mantenerlo y luego poderlo escribir si nos lo dictan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para ver si ustedes pueden hacer esto de recordar un número de teléfono, de nuevo les voy a pedir que estén ahí en la página de menti.com, la que ahorita entramos. No se muevan de ahí, quédense ahí donde estaban. Y les voy a dictar ahorita un teléfono. No lo anoten. Es un teléfono a 10 dígitos. No, perdón, sí, a 10 dígitos. No lo anoten, solamente escúchenlo con atención. Esto es para probar si ustedes pueden hacer esto, que yo espero que sí, confío mucho en ustedes. Entonces, el número es 55, 52, 45, 98, 31. Va de nuevo. 55, 52, 45, 98, 31. Entonces, ahora vamos a menti, donde estaban, si se quedaron ahí, y ahora van a aparecer tres opciones. Elijan, por favor, cuál fue la del número que les dicté. Pues, ya van 11 personas que responden. Y pues estoy muy feliz. Les quiero decir que su memoria de trabajo, bueno, su memoria de un teléfono es correcta. O sea, lo pudieron guardar, pudieron escuchar ese teléfono, guardarlo en su memoria y luego usarlo, ¿no? Usarlo para tomar una decisión. Porque ustedes supieron, no, no es este número, no es este otro número. Ah, es este número 55, 52, 45, 98, 31. Lo lograron. O sea, mantuvieron esta información en su cerebro durante pocos segundos, hasta tal vez minutos. Y luego pudieron decidir, pudieron elegir cuál era el número correcto. Y pues ya vimos que 14 personas que nos están escuchando, 15, ya pudieron, 16, bueno, subiendo, todas supieron cuál era el número telefónico, ¿no? Entonces, ¿cómo recuerdan esto? Ya vimos que es algo de memoria, ya vimos que sí pueden hacerlo, y ya vimos que se trata de recordar una información y luego usarla, ¿no? Pues esto se aboca directamente a un tipo de memoria que se llama memoria de trabajo. O memoria, le decían antes, ¿no? Pero que se llama ahorita memoria de trabajo. Ese tipo de memoria no es igual a las que ya hablamos. No es de su vida, no es semántica, o sea, no es de conocimientos ni de su vida. Es de otro tipo, y este tipo se llama de memoria activa. ¿Por qué activa? Porque ustedes mantienen la información a corto plazo en su memoria, pero no solamente la mantienen así de, pues me acuerdo que desayuné en la mañana huevos revueltos, sino que además de todo usan la información para algo. Esto significa que es un tipo de memoria de trabajo a corto plazo activa. Es decir, que retienen la información y luego la usan para decidir o cualquier cosa, ¿no? En este caso fue decidir entre tres opciones. Manipularon la información, no solamente fue traerla, sino fue usarla. Este tipo de memoria dura de segundos a minutos, o sea, probablemente el teléfono que les acabo de dictar, algunos ya no se van a acordar. Y probablemente en 20 minutos, 30, que acabe la plática, ya nadie va a acordarse del número, o tal vez algunos pocos. ¿Por qué? Porque la memoria de trabajo nada más dura de segundos a minutos. Y además de todo, también es un tipo de memoria que nada más puede retener pedazos de información cortos. Por ejemplo, en investigaciones pioneras en este campo, se dieron cuenta que si a cualquier persona les damos una lista de palabras, una lista larga, y luego le dices, dime las que te acuerdes, por lo general nada más se acordaban de siete, siete palabras, ¿no? Entonces, y lo mismo pasaba. Si les ponían imágenes, se acordaban de siete imágenes. Si eran números, siete números en promedio, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que los humanos, la memoria de trabajo, además de todo, solamente puede manejar siete pedazos de información. Siete pedazos de lo que sea, pero siete en promedio. Entonces, esto es lo que, lo que nos, este tipo de memoria es la que subyace a cómo recordamos un número de teléfono, cuando nos lo dictan. Y también cuando nos dictan cualquier otra cosa, o alguna información que tiene que usarse rápido. Por ejemplo, una dirección, la calle de una casa, el número de una casa, etcétera, ¿no? Sin embargo... Sí, Andrea, no, hay para acotar que está... Que dada la rapidez que tiene este tipo de memoria, a nosotros nos facilita poder estudiarla dentro de los laboratorios y con experimentos. Pero que sea rápido no significa que no sea un proceso muy complejo, y que involucra un proceso cognitivo de alto orden, de mantener una información, o en este caso un número de teléfono, por algunos segundos. Entonces, sí es un proceso cognitivo complejo, de alto orden, que a diferencia, a lo mejor, de los otros tipos de memoria, son más accesibles de alguna forma de estudiar en el laboratorio, por su duración principalmente. Sí, sí, justamente. O sea, es más difícil estudiar los recuerdos de una persona que estudiar este tipo de memoria, y también esta es una función cognitiva muy compleja e importante. En la vida diaria nos sirve, no solamente en números, direcciones, en muchas otras cosas de la vida diaria nos sirve a todos, ¿no? La memoria de trabajo, ahorita yo les dicté el teléfono, y se los dicté con mi voz. O sea, entró a su cerebro a través de sus oídos. Pero la memoria de trabajo es una función cognitiva compleja que además es abstracta. Con abstracta no nos referimos a que sea como una pintura de Picasso, difícil y rara, ¿no? Abstracta nos referimos a que abstrae información, o sea, la recupera. ¿A qué me refiero con esto? A que no importa si yo he mostrado el teléfono con números en la pantalla o a una persona que sabe leer braille con los dedos, si les hubiera puesto el número cinco, no importa si hubieran entrado por ahí la información o por su oído, por sus ojos, por su piel, al fin y al cabo en su memoria iban a poder tener el número, el número completo. ¿Por qué? Porque a la memoria de trabajo no le importa por dónde entre la información, lo que le importa es recuperar la información que quieres y luego usarla. O sea, si tú sabes que tu meta es luego marcar este número de teléfono, tu cerebro lo que se va a dedicar a hacer es, bueno, tengo que recuperar los números. No me importa por dónde me los den, si los estoy viendo, los estoy tocando, escuchando, tengo que recuperar esta información porque lo quiero, o sea, lo necesito usar, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que a lo que nos referimos con que la memoria de trabajo también es abstracta. O sea, traducir un poco lo que dijo Andrea o refraseado, es que independientemente del sentido por donde entre la información que si lo piensan es muy distinto que entre por los ojos o por los dedos o por el oído como era el caso cuando el número dijo Andrea, el cerebro es capaz de generalizar y mantener ese número en memoria y por lo que sabemos los mecanismos que utiliza el cerebro para mantener esa información son muy generalizables y convergen al código para mantener esta información o este número en este caso por el tiempo que se necesite recordarlo, digamos. Es eso a lo que en este caso llamamos memoria de trabajo abstracta. Exacto, justamente. Sí, no sé, espero que les haya quedado claro si no pueden preguntar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un checkpoint rápido para que podamos recapitular qué hemos visto hasta ahora y no se les vaya a olvidar. Bueno, básicamente nos abocamos a qué es la memoria de trabajo y en pocas palabras y para que lo podamos recordar bien, es un tipo de memoria activa porque manipulamos la información que dura de segundos a minutos y maneja pedazos de información pequeños y puede ser información abstracta, es decir, de diferentes modalidades sensoriales, o sea, puede entrar información por diferentes sentidos e igual la pueden usar. Ahora, ¿cómo ya el doctor Rosilla dijo que nosotros estudiamos esto en el laboratorio? Entonces, ¿cómo lo estudiamos? Pues básicamente, primero que nada, tomamos tareas conductuales que pueda hacer un sujeto y luego vemos cómo es que el cerebro, qué estaba haciendo el cerebro mientras el sujeto hacía esta tarea. Entonces, para que ustedes sepan qué tarea estamos, de qué tarea estoy hablando, con la que estudiamos, bueno, con la que yo estudio la memoria de trabajo en el laboratorio, les voy a pedir, se las voy a aplicar ahorita rápido, les voy a pedir que ahorita les voy a poner dos estímulos. Este, primero, y luego, después de unos segunditos, el segundo estímulo. Y lo que tienen que ver ustedes es cuántas repeticiones del estímulo hubieron. Por ejemplo, ahorita es auditivo, ¿no? Entonces, tienen que contar cuántos beeps estuvieron en el estímulo, ¿no? Y luego va a aparecer otro estímulo y tienen que contar cuántas repeticiones. en este caso va a ser un estímulo de que se está tocando un dedo, así en la pantalla va a aparecer eso. Tienen que contar cuántos toques fueron a la mano, se dieron a la mano virtual, a la mano que está aquí en la diapositiva, y luego tienen que comparar cuál estímulo tuvo más, tuvo más repeticiones, si el primero o el segundo. Esas son las instrucciones, así que pongan atención, ¿va? Bueno, va el primer estímulo. Mantengan esto en su memoria, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos beeps fueron? Ahora, ¿cuántos toques son? A la mano. Comparen, ¿cuál tuvo más? ¿El auditivo, los beeps o los toques en la mano? Tomen la decisión, ¿cuál estímulo fue mayor? Si quieren pueden ponerlo en el chat o como quieran, pero igual ahorita les voy a dar la respuesta. ¿Cuál tuvo más repeticiones? Pues creo que fue un poco claro que el estímulo auditivo fueron cuatro beeps y en el estímulo táctil, bueno, o sea, en este caso la manita, fueron tres, tres toques, de la punta con el dedo. Entonces, es correcto, el primero, si ustedes creyeron que el primero es el que tuvo más, es correcto. Lo que pasa es que algunos decían pipí y después un espacio y después pipí de vuelta. Entonces, por eso eran cuatro en total, digamos, hay gente ahí en el chat que está escribiendo que escuchó solo dos, digamos, pero bueno, es que no estaban equispaciados entre sí. Sí, exacto, perdón, tal vez sí, bueno, si dijeron dos, también está bien porque fueron dos repeticiones de un estímulo similar, pipip uno, pipip dos, ¿no? Pero bueno, yo quería que fueran individuales, entonces tú, eran cuatro, ¿no? Ahora. Pero está bien, esa es la disyuntiva que siempre los individuos tienen que hacer y identificar el número y a veces no, por supuesto, que para llevarlos al nivel de complejidad, estos estímulos no son tan fáciles y entonces, nada, está bien que haya surgido esta duda. estuvo muy bien. Sí, sí, sí lo pensé, dije, tal vez algunos vayan a hacer eso y pues está muy bien, ¿no? Bueno, entonces, el periodo en el que ustedes guardaron cuántos beeps del sonido fueron, ese periodito en lo que le llegaba el segundo estímulo, eso es la memoria de trabajo, si están de acuerdo, ¿no? Porque están codificando, bueno, están procesando información, en este caso era el número cuatro o el número dos, depende, en su cerebro y lo mantuvieron para después poder hacer una comparación, o sea, usaron esta información y esta comparación se presentó unos dos segundos después de que les presentaron el número estímulo, entonces, fue algo muy rápido y manipularon la información de manera activa, entonces, esto claramente es la memoria de trabajo, entonces, esa es la tarjeta conductual con la que trabajamos nosotros. Ahora, ¿dónde está la memoria de trabajo? Porque, bueno, recuerden, soy una neurocosa, entonces, a mí me importa en el cerebro cómo se hace esto, ¿no? Entonces, la memoria de trabajo desde hace décadas se ha establecido que está dentro del óvulo frontal de los primates. El óvulo frontal se encarga de funciones superiores cognitivas como, por ejemplo, flexibilidad, inhibición, que nos ayudan en la vida diaria con muchas situaciones de la vida diaria, ¿no? O sea, a cambiar de respuesta, a saber qué hacer en cierta ocasión o cierta no, cuándo no decir una grosería, por ejemplo, ¿no? Y dentro de esas funciones superiores cognitivas también se encuentra la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es parte de esta clasificación y por ende se encuentra en el óvulo frontal. Entonces, además cabe destacar que el óvulo frontal es el óvulo más desarrollado en la especie de los primates. por eso es que tenemos como esta capacidad más compleja de hacer tareas cognitivas. Sí, agregando un poquito a lo que dice Andrea, en particular sabemos que todos los procesamientos de alto orden asociados con la cognición, memoria, toma de decisiones, atención, muchos de todos estos procesos están, o el valor que le damos a las cosas, todos esos procesos se dan en distintas áreas del óvulo frontal y como dijo Andrea, es de los más evolucionados en el primate. Y para remarcar un poquito el trabajo que estuvo haciendo Andrea desde que empezó a hacer la tesis de la licenciatura, históricamente una de las áreas que más ha sido involucrada en la memoria de trabajo es la área prefrontal, pero en particular su trabajo lo focalizamos en otra área que es la corteza premotora dorsal, que teníamos ciertos indicios que podía estar participando en la memoria de trabajo y que su tesis como va a mostrar algunos resultados ahora Andrea muestra que claramente aunque sea una corteza que históricamente se la llamó premotora como el nombre lo indica, también está involucrada en cosas cognitivas no tan premotores como mantener este tipo de información en la memoria de trabajo. Sí, exactamente. Yo trabajo sobre esta área específicamente pero hay muchos trabajos en el laboratorio que trabajan sobre distintas áreas pero yo estoy haciendo nada más de la corteza premotora dorsal. Ahora, ¿qué hacemos con la corteza? Si ya sabemos que está ahí la memoria de trabajo ya se ha propuesto que puede estar ahí en la corteza frontal, perdón, ¿qué podemos hacer? Pues lo que hacemos nosotros es analizar la comunicación entre las neuronas, la comunicación eléctrica entre las neuronas de esas regiones cerebrales. ¿Por qué? Porque si sabemos cómo actúan las neuronas, cómo se comunican las neuronas, cómo se activan durante estos procesos, podemos hacer una relación entre la conducta del sujeto y lo que hace su cerebro y así podemos hacer análisis de el cerebro funciona de esta manera o hacer modelos o proponer teorías de cómo funciona el cerebro. O sea, cómo es que tu cerebro se activa y hace cosas para que tú en la conducta puedas hacer algo que en este caso fue decir qué estímulo fue mayor que el otro. Entonces, las neuronas se comunican de manera eléctrica, también química pero aquí la que nos importa es la eléctrica y entonces lo que podemos hacer ya que esta electricidad se puede registrar, estos cambios de electricidad se pueden registrar, podemos acercarnos a la neurona y escucharla, escuchar qué dice eléctricamente, ¿no? Entonces, por lo general en las gráficas o en los artículos que puedan ver en los libros van a ver que el voltaje de la neurona, estos cambios de electricidad van a producir estos piquitos. Estos piquitos significa que la neurona está disparando, se le llama un disparo neuronal potencial de acción también, pero de manera coloquial es un disparo o espiga de la neurona, espiga porque tiene esta forma de boom, de me disparo me callo, me disparo me callo, parece una espiga, así se ve en todas las gráficas, en todos los aparatos técnicos de registro. Además de todo, cada neurona es distinta, tenemos millones de neuronas y cada neurona tiene un disparo distinto, es decir, tiene una forma de onda de su disparo que los caracteriza, es como su huella dactilar, como aquí pongo esta huella dactilar, pues por ejemplo esta neurona puede tener esta forma de disparo, mientras que otra neurona puede tener esta otra y así, aquí hay cuatro neuronas distintas que disparan de manera distinta, de forma distinta y que su actividad se ve de este tipo, su actividad eléctrica, es como ceros y unos, ceros me callo, uno disparo, cero me callo, uno disparo. Entonces esto es lo que nosotros podemos registrar de las neuronas, en este caso de la corteza frontal, para luego hacer la relación entre lo que hace una neurona, lo que hacen las neuronas en el cerebro, al mismo tiempo que tú estás haciendo algo en la conducta. Aquí otra vez no, y para agregar un poquito más a lo que estaba diciendo Andrea, este tipo de neuronas que es, este tipo de respuesta que tienen las neuronas es la forma con la que pensamos que se comunican a través del cerebro que da lugar al mantenimiento y que nos puede reflejar, correlacionar la respuesta que están teniendo cada una de estas neuronas, la roja, la azul, la amarilla, con las distintas cuestiones, como en este caso la memoria de trabajo u otras cuestiones como la decisión y la atención y otros temas que se trabajan en los laboratorios. Entonces, esa es un poco la idea, tratar de identificar neuronas individuales y preguntarnos qué hacen, qué llevan, qué comunican, por decirlo de alguna forma. Sí, justamente ese es como objetivo en general, ¿no? Y puede que se puede usar en cualquier otra cosa, se pueden estar analizando toma de decisiones, integración sensorial, pero yo estoy haciendo memoria de trabajo. Ahora, los registros eléctricos de neuronas se hacen a través de electrodos que ingresan a la corteza. Los electrodos tienen el grosor de un cabello, o sea, no es nada, es mínimamente invasivo y como ven aquí, la punta se acerca a las neuronas, como se ve acá ya en más grande, y registran los cambios de voltaje que hay en el medio y estos cambios de voltaje o de electricidad es lo que nosotros decimos, ah, es la actividad de las neuronas y como la actividad de las neuronas, cada neurona tiene actividad distinta, de distinta forma, literal forma, o sea, se ve así en la gráfica, tienen distinta forma, podemos decir, ah, podemos clasificarla, o sea, podemos decir, este y este otro pico son iguales y tienen esta forma específica, ah, seguro corresponden a una neurona. Luego, este otro pico tiene otra forma claramente distinta, es de otra neurona y así es como podemos al final identificar distintas neuronas, la actividad de distintas neuronas, en este caso estas cuatro, por ejemplo, ¿no? Y luego nosotros, como ya lo separamos, ya tenemos la actividad de cuatro neuronas que ya registramos, lo que hacemos es, pues, pasar eso a algo más comprensible, digamos, que se llaman trenes de disparo, trenes de espiga, que son estos palitos que significa que en este tiempo, en este segundo, que es en el segundo, 1.9, disparó la neurona, un 1, luego no, se cayó, aquí vemos este tren de espiga, se cayó la neurona, ya no habla, entonces 0, luego volvió a hablar, aquí hay otra espiga, 1, y así para cada uno de los tipos de neurona, por ejemplo, aquí están también las flechas para la neurona verde, la roja y la azul, por ejemplo, este pico de acá corresponde a la neurona verde, pero estos picos altos corresponden a la neurona azul, a la neurona cian, ¿no? y al final de eso tenemos este tipo de gráficos que se llaman rasters, en lo que cada una de las linitas son disparos de la neurona, o sea, cuando se activó, cuando generó un espiga, un potencial de acción, y en el eje X pues es el tiempo, entonces es en qué momento la neurona se estuvo activando, entonces aquí tenemos los disparos de tres neuronas distintas, y pues aquí podemos decir que la neurona roja con esta forma de onda, que es su huella dactilar, con lo que nosotros la identificamos, disparó en milisegundos 200, es importante recalcar que es en milisegundos porque las neuronas actúan en milésimas de segundo, o sea, en esta temporalidad, o sea, son muy rápidas, por eso es que nosotros somos tan rápidos actuando, bueno, todos los seres vivos somos rápidos actuando en el ambiente, porque el cerebro trabaja en la escala de milisegundos y nanosegundos también. Luego, aquí vemos una segunda neurona, por ejemplo, esta rayita de aquí en medio que estoy aquí marcando, es de la neurona verde que tiene esta forma de onda y disparó aquí, esta que recalqué, disparó en el milisegundo 600, ¿no? Y luego la morada igual en el milisegundo 350. Y así es como nosotros al final ya podemos traducir lo eléctrico del cerebro a algo que podamos comprender en el laboratorio. Algo que me gustaría recalcar de todo esto que está diciendo Andrea, o podría decir, las neuronas son ceros y uno, o sea, disparan, no disparan, no tienen como un degradés, entonces, eso facilita la confección de este tipo de gráficos que se llaman en la jerga rasters, que justamente nos indica eso, los momentos particulares o los tiempos particulares en los cuales la neurona produjo el disparo. Y como bien dijo Andrea, los tiempos que tenemos que usar para estudiar este tipo de cosas son de milisegundos, o sea, un segundo dividido en mil es un milisegundo, y entonces, todo este gráfico que nos está presentando Andrea no llega a durar en un segundo, o sea, 700 milisegundos. Y bueno, hay otra cosa importante que ya lo dijo también muchas veces Andrea, pero que se lo lleven es que cada una de las neuronas tiene una forma de disparar particular, básicamente, nosotros con el pelito, el electrodo que le acercamos a las neuronas, las registramos, y según la cercanía que tienen, la forma que van a tener va a ser distinta, y bueno, parte del trabajo que tuvo que hacer Andrea es clasificar a las neuronas que están disparando en esta área cerebral que yo les contaba hace un ratito. Sí, exacto, porque no es algo trivial agarrar esa información eléctrica como de muchas neuronas y luego separarlas, o sea, esto es la forma como sencilla de hablar, pero sí es trabajo, ¿no? Pero sí, entonces podemos aprovechar esto, que son distintas, que cada neurona dispara distinta, y con eso reconstruiré la actividad de las neuronas, y esto literalmente es lo que tus neuronas están haciendo mientras tú estabas pensando en el estímulo 1 hace rato, ¿no? Ahora, segundo y último checkpoint, ¿cómo investigamos la memoria de trabajo en el laboratorio? Lo que quiero que se lleven es estas dos cosas, lo que hacemos son tareas conductuales que necesiten la memoria de trabajo, como la que les enseñé, la tarea de comparación, y luego, bueno, más bien al mismo tiempo estamos registrando la actividad del cerebro en las neuronas de la corteza frontal para analizar qué hacen durante la memoria de trabajo, y hacer esta relación entre conducta y qué hace tu cerebro, o sea, cómo funciona tu cerebro para que tú hagas una conducta. Espero que esto se lo puedan llevar. Y ya, por último, ¿qué he encontrado yo en mi tesis? ¿Qué hacen tus neuronas durante la memoria de trabajo? Ya sabemos que para retener un celular, un número de teléfono en tu cerebro, este proceso es la memoria de trabajo. Que la memoria de trabajo está en la corteza frontal y que podemos ver qué hace la corteza frontal a través de registros y hacer una correlación entre la memoria de trabajo y la actividad de las neuronas. Pero ahora, ¿qué hemos encontrado? ¿Qué hacen? Pues esta es la respuesta de una neurona de las que yo hemos registrado durante la memoria de trabajo cuando hay un estímulo que, cuando el estímulo que hay que recordar es táctil. O sea, aquí llega el estímulo, el que les mostré la otra vez, el primero era acústico, pero puede ser táctil el primero. Si llega aquí, aquí llega el estímulo y luego este periodo que aquí tienen que retener esa información es la memoria de trabajo. Entonces, ¿qué hace esta neurona? Cuando el estímulo táctil fueron dos toques, uno, dos, esta es la actividad de la neurona. Así hace. Esto hace durante la memoria de trabajo, que es la que me importa. Luego, cuando... Lo que está graficando, Andrea, para que no se confundan, lo que están graficando es para cada una de las... Por ejemplo, cuando se le presentó el número dos a esta neurona o dos pulsitos táctiles, el número de palitos que tiene en función en el tiempo, digamos, entonces vemos que que cuando hay dos tiene poca actividad, digamos, en general comparado con cuatro. Sí, justamente. Es el número de estos palitos, los palitos que ya les mostramos, los del raster, pero ahora, ¿cuántos? ¿Cuántos hubo? ¿No? Es como una suma, digamos, es algo un poco más complejo que eso, pero entonces aquí estos fueron el número de palitos cuando fueron cuatro toques. Ahora, al último, ya cuando son ocho toques, vean cómo sube. O sea, ya fueron ocho toques, entonces sube mucho la actividad y durante la memoria de trabajo está respondiendo a la neurona. ¿Por qué? Porque cuando no había memoria de trabajo no hacía nada la neurona, pero llega que tienes que usar la memoria de trabajo y vean cómo sube. Entonces, básicamente, la actividad de esta neurona es alta, o bueno, sube durante la memoria de trabajo, que es esta de aquí, este periodo de aquí en medio. Y se modula dependiendo de la cantidad de estímulos que debemos recordar. Si son dos, la medida de actividad es pequeña. Si son cuatro, es mediana. Si son ocho, es alta. O sea, hay muchos disparos. Eso me refiero con actividad alta, baja y media. Pocos disparos, muchos disparos, disparo medio de disparos, ¿no? Sí, algo es importante porque lo vean ahí, o sea, hay poquitos palitos en la parte de arriba y ahí está repetido en muchas filas porque lo repetimos muchas veces a los sujetos las veces que tienen que repetir cada uno de los estímulos. El estímulo dos no es que se lo presentamos una vez, sino que se lo presentamos diez veces, el cuatro también y el ocho también. Entonces, con eso podemos luego calcular en promedio cuántos disparos tienen cada posición temporal. Pero algo también para remarcar y de vuelta es que el estímulo, como ya dijo varias veces Andréa, es solamente en ese periodo. En todo el periodo que abajo dice memoria-trabajo, bueno, working memory, es el animal no está recibiendo nada y está manteniendo, por ejemplo, una sola neurona de esta área cortical mantiene un degradez con respecto al estímulo que recibió en el dedo algunos segundos anteriores. Toda la memoria-trabajo en este caso dura tres segundos, entonces por tres segundos esta neurona mantiene esa información. Exacto, sí, justamente. y la relación es que entre más estímulos tienes que recordar, si tienes que recordar ocho o dos, si son más, si son ocho, la actividad aumenta, si son menos, disminuye. Esto es lo que hace esta neurona. Ahora, cuando el primero ya no es, el primero antes fue táctil, ahora el primer estímulo que hay que recordar es acústico. Entonces esto nos está denotando que ahora estamos cambiando de modalidad sensorial. Tiene que ser la misma tarea, pero ahora está entrando la información por otro sentido. Entonces, ¿qué hace esta misma neurona? Es la misma neurona que antes. Es la misma. Y vean lo que hace. Hace básicamente lo mismo que hizo cuando el estímulo que llegó primero era el táctil. ¿Y esto qué nos dice? Que a la neurona, a esta neurona ejemplo, pero hay muchísimas igual, a esta neurona ejemplo no le importa si la información llega táctil o si la información llega acústica, de todas maneras va a hacer su trabajo, va a hacer su chamba y va a mantener la información durante memoria de trabajo sin importar por dónde llega la información. Porque si lo que quiere el sujeto es hacer una decisión, hacer una comparación, etcétera, lo que su chamba es guardar esa información y la está haciendo sin importar si es acústica o táctil. Es decir, esta es una neurona que es bimodal. ¿Por qué? Porque puede tomar las dos modalidades sensoriales y usar su información. Pero algo que es importante recalcar de todo esto que está diciendo Andrea, que independientemente que la misma neurona lo está haciendo esto se ve principalmente en el lóbulo frontal. En nuestro cerebro tiene áreas corticales en las cuales también solemos trabajar que están abocadas a cada una de las entradas sensoriales. Hay un área que se encarga de procesar la información auditiva, otra de las áreas visuales, otra de las áreas somatosensoriales o táctiles. Entonces, al cerebro, a la corteza en particular, no es que llegan todas juntas como están viendo, no se lleven esa imagen tampoco. Es solamente en el lóbulo frontal que aunque independientemente que hayan llegado de lugares muy distintos de tus dedos, de tu cóclea o de tu retina, el cerebro es capaz en el lóbulo frontal si tiene que mantener esa información, mantenerlo en la memoria de trabajo en neuronas individuales, en células individuales. Tenga también en cuenta que un área cerebral tiene millones de neuronas, entonces una sola célula, una sola neurona está representando con su código, con su código neural esta información. Sí, por código nos referimos básicamente a estos palitos, ese es su código, ¿no? Pero sí, justamente como dice el doctor, recalcar que esto es lo que pasa en la corteza frontal que yo estoy estudiando. Hay otras cortezas que hacen cosas distintas durante esta tarea, pero en esta tarea, el área que me importa a mí, que es la que yo creo que donde está una parte de la memoria de trabajo, hacen esto, hace esto una neurona, puede hacer esto. Ahora aquí básicamente les muestro que es igual, o bueno, o muy similar, lo que hace la misma neurona sea un estímulo táctil o un estímulo acústico durante la memoria de trabajo. Y además se modula por cuántos estímulos te llegan, por cuántos estímulos tienes que recordar. Y cabe recalcar que esto es lo que hacen las neuronas y los sujetos cuando desempeñan la tarea tienen un muy buen desempeño, o sea, casi nunca se equivocan, tienen un desempeño de más del 80%, o sea, más del 80% de aciertos y 20% de errores. Entonces además lo están haciendo muy bien las neuronas. Ahora, yo de las neuronas que he registrado, bueno, que he analizado después de los registros, tengo 96, bueno, eso hice el semestre pasado, y estas neuronas de la corteza frontal dorsal, de las 96 que he analizado, el 92% tienen esta capacidad, como esta gráfica, tienen esta capacidad de que son bimodales, no le importa si es acústico o táctil, y más o menos pues el 8% restante son específicas a si el primer estímulo fue acústico o táctil, o sea, ya se abocan solamente a una modalidad sensorial, pero la mayoría de esta área son bimodales. Sí, y para remarcar un poco, entonces la gran mayoría de la codificación o de lo que están haciendo las neuronas en esta área ya juntó la información proveniente de estas dos entradas sensoriales, y es capaz de mantenerlo en memoria en forma abstracta o bimodal o como le guste llamarlo, amodal también podría ser. Y bueno, y va de la mano para reforzar un poco el trabajo de Andrea, creo que es súper importante para mostrar que estos roles o estas sí, como cajas que se le habían puesto a algunas áreas cerebrales, por ejemplo, originalmente se la llamó esta área premotora, en realidad estamos viendo que está involucrada en procesos mucho más complicados y en mantener información de manera mucho más abstracta, y bueno, eso consistió tratar de entender cómo, no solo se está manteniendo la memoria, sino si esta área cerebral es capaz de mantener la memoria independientemente si entra del oído o entra del tacto. Así que ese es el gran aporte que hizo Andrea en su tesis que está terminando. Sí, justamente, no es solamente una área motora como antes todos veían y como la bautizaron área premotora, sino que también apoya procesos cognitivos complejos, esta área. Ahora ya, ahora sí, como conclusiones, ¿cómo investigamos la memoria de trabajo en el laboratorio? Bueno, pues a través de tareas conductuales y los registros eléctricos de las neuronas, y luego hacer una relación entre qué está haciendo el sujeto y qué hacen sus neuronas simultáneamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo cómo funciona el cerebro para hacer ciertas cosas. ¿Qué hemos encontrado? Que la memoria de trabajo abstracta se procesa por las neuronas individuales de la corteza frontal, en este caso la premotora dorsal, específicamente es lo que yo les mostré, pero hay varias otras áreas frontales que también apoyan procesos cognitivos como la memoria de trabajo. ¿Y cuál es la importancia de la investigación? Pues en primer lugar espero que les haya gustado y que les parezca importante, tal vez inclusive solo por curiosidad, solamente por el conocimiento, ¿no? La primera importancia a corto plazo es la generación de conocimiento. Además de todo este tipo de conocimiento que son como bloquecitos en la ciencia, ayudan a generar algoritmos, por ejemplo, de inteligencia artificial o de interfaces entre computadora y máquina, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones en el campo de la neurociencia computacional también van muy dirigidos para allá. Y a largo y mediano plazo, pues sí, espero que vean que si caracterizamos cómo funciona la memoria de trabajo en el cerebro de personas en condiciones normotípicas, este, también en un futuro si hay personas que no tienen esta condición, este funcionamiento normal, entre comillas, entonces podríamos hacer, se podrían en el futuro, nosotros no, en el laboratorio no nos abocamos a esto, pero en el futuro alguien que sea más de clínica podría usar estos conocimientos para generar tratamientos para esas personas que no pueden usar la memoria, la memoria de trabajo, ¿no? O sea, saber el funcionamiento del cerebro normal, entre comillas, nos ayuda a tratar el cerebro anormal, entre comillas, anormal. Espero que puedan llevar estas últimas, si se llevan esta última diapositiva como el mensaje del plato, yo estoy contenta, entonces espero que les haya gustado mucho. Mi nombre es Andrea Campos, mi profesor es el doctor Roman Rosipul, es el que estuvo también ayudándome con esta presentación que dimos los dos y este es el solo contacto, si tienen cualquier duda, necesitan alguna referencia o quieren saber qué hacemos en el laboratorio porque hay más cosas que se están haciendo, no duden en contactarnos. Sí, un poco para completar, o sea, esto en particular no solo estamos trabajando con memoria, sino también de neuronas individuales, también con Andrea, que a lo mejor lo hace más adelante, con poblaciones de neuronas o con redes y que es otro enfoque grande y también con otros problemas como ya decía hace un rato, la toma de decisiones, la transformación sensorial, la atención, la recompensa, bueno, muchos de estos problemas estuvimos trabajando y las oscilaciones cerebrales también me había olvidado de uno de los temas súper importantes. Así que bueno, gracias a todos y gracias por escuchar. Muchas gracias. Bueno, quisiera ahorita invitarlas a que levanten la mano si quieren hacer alguna pregunta y lo escriban en el chat, igual los leeré. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, no puedo ver los comentarios, bueno, los comentarios. Ahorita Vianey levantó la mano, entonces igual puedes abrir tu micrófono y si quieres perder la cámara. No voy a aprender la cámara porque están aquí trabajando en casa, entonces prefiero, pero primero muchas felicidades, Andrea, me parece mega interesante lo que estás haciendo, el trabajo de entender qué hacemos los humanos y cuál es nuestro, lo que no vemos, la parte interna. Ahora, tú hablabas de la memoria de trabajo y entonces yo entendía hasta ahorita, por ejemplo, yo sigo conservando el número que dijiste al inicio porque lo asocié a números que para mí son con los que yo trabajo muy a menudo, la mitad, el doble, el triple, lo que sea, pero mi pregunta y entonces me pregunto, por ejemplo, se conoce, te voy a hacer la pregunta muy simple que es lo que a mí se me vino a la mente y yo no me dedico a esto, los mexicanos tenemos memoria de tres segundos, por ahí está la frase, tenemos una memoria de tres segundos, olvidamos muy rápido, a eso te refieres con memoria de trabajo, lo que captamos de rápido, cómo lo mantenemos, cómo lo recordamos, esa parte me quedó, soy profesora y a mí me importa mucho entender de qué manera puedo incidir en un alumno a que conceptos que en el momento me capta, en el momento, a la vuelta de cinco días los conserve, los mantenga, no sé si quedó clara mi pregunta o si fue entendible. Sí, sí, pues en este caso la memoria de trabajo es eso, bien, que todavía puedes recordar el número de teléfono, esto es diferente, la memoria de trabajo es diferente en cada persona, si alguien como tú trabaja mucho con números, es más factible que su memoria de trabajo dure más y pues es que la diferencia entre lo que tú quieres que pase con tus alumnos y lo que es la memoria de trabajo es que con tus alumnos lo que tú quieres es que lo que aprenden se vaya a su memoria a largo, o sea, que lo tengan guardado en su cerebro más de días, más de ciertos días, o sea, hasta meses, años, ¿no? y para lograr que se guarde esta información por más tiempo, no solamente se quede en memoria de trabajo, se tiene que reforzar, o sea, se tiene que, no sé, volver a leer, leer dos veces, que se haga un resumen, que se platique al respecto del conocimiento, porque eso ayuda al reforzamiento y la diferencia es que el cerebro, el cerebro de los primates y el cerebro de los primates humanos tiene esta capacidad de distinguir qué tipo de memoria necesitas, si necesitas memoria a largo plazo se va por un camino, si necesitas memoria de trabajo, en este caso que le dijeras a tus alumnos, recuerda este numerito o recuérdame estas palabras porque voy a preguntar en una hora, el cerebro capta esto, dice, ah, lo tengo que recordar y usar en una hora, pero después de eso ya no me importa, no me van a hacer examen ni nada, entonces su cerebro se va por otro lado y procesa la información como si fuera memoria de trabajo, entonces depende mucho de la meta. Perdón, ¿hay algo que ayude, por ejemplo, ejercicios de respiración, ejercicios de, no sé, lo que sea, que te ayude a la memoria, a la memoria de trabajo? Ah, a la memoria de trabajo, sí, como muchas de las capacidades cognitivas, el ejercicio es la clave, entonces si lo que necesitas es que se aumente la capacidad de memoria de trabajo, pues se hacen ejercicios como recuerda este número y dímelo en un minuto y luego en una hora dímelo o ve esta serie de imágenes y quiero que me digas las que recuerdas y quiero que lo mantengas en una hora, entonces tu cerebro dice lo tengo que mantener una hora y hacer esto diario, este tipo de ejercicios puede ayudar a expandir la capacidad de memoria de trabajo. Es por eso que ahorita tú tienes esa capacidad de que todavía tienes el número de teléfono que dicté hace media hora y otros tal vez no, ¿por qué? Porque tal vez esta memoria de trabajo no le sirve y por ende no se ejercita y por ende el cerebro no tiene esas conexiones. Ok, gracias. Muy amable, felicidades. Gracias, no, estoy muy contento con lo que ha respondido Andrea también, pero algo que ella le dio en el punto creo que es y que es muy importante es la motivación. Si uno está motivado para retenerlo un poquito de tiempo como dijo Andrea para hacer el examen o recordarlo un poquito y luego olvidar es una cuestión si uno está motivado para aprenderlo porque realmente le va a servir o va a ser útil o no va a necesitar probablemente eso va a dar lugar a que la persona al estudiante o lo que sea lo lleve a tener en una memoria más de largo plazo. Pero igual son temas también que se están investigando y que a nivel neuronal no son tan fáciles de estudiar porque justamente implican mucho más tiempo. Vale, gracias. Tenemos ahora muchas preguntas. Alguien en YouTube Esther Medina pregunta después de estar casi al final de su proyecto ¿hay algo que le cambiaría a los experimentos o seguirán haciendo una segunda investigación sobre esto? Pues el diseño experimental de cada una de estas tareas se piensa mucho para que nos ayude a resolver lo que queremos resolver. Entonces esta tarea es muy servible para lo que estamos haciendo. Más bien el segundo paso no es enviar la tarea de los sujetos. Más bien el segundo paso es ya que analizamos neuronas individuales sabemos que una neurona no es la que rige todo tu comportamiento sino son redes de neuronas. Entonces ahora lo que queremos después de esto lo que queremos hacer es ¿qué hace la población de neuronas? Porque lo que hace la población de neuronas es en realidad lo que se relaciona más digamos a la conducta. Entonces es más fácil explicar el funcionamiento del cerebro a través de redes que a través de neuronas individuales. Entonces eso sería más bien el segundo paso. Estoy de acuerdo con lo que dijo Andrea y por ahí va lo que seguiría una vez que se caracterizaron las neuronas individuales tratar porque nuestro cerebro toma una decisión tiene una memoria independientemente que haya muchos individuos o células individuales que están manteniendo esa información de alguna forma se tienen que coordinar en algo que es el mantenimiento poblacional y hay otra variable que también es súper interesante para estudiar y ver cómo hay oscilaciones cerebrales que también nosotros las estudiamos y que también podrían estar ayudando a mantener esta información en forma coordinada. No creo que todo lo haga Andrea pero bueno a lo mejor sí no sé Gracias Tania Pérez Salazar pregunta ¿podrías platicar un poco más de la aplicación en las BMI por favor? Pues claro para los que no estén familiarizados una interfaz computadora máquina brain machine es este tipo de interfaces en las que por ejemplo pones algo que registre tu actividad del cerebro y por ejemplo tienes por acá una mano robótica y tú quieres en tu cerebro te están registrando la corteza motora y tú quieres que se mueva la mano robótica entonces la mano robótica se mueve esta es una interfaz de cerebro computadora entonces se ha visto que este tipo de interfaces se puede aplicar a muchas cosas entonces por ejemplo a la memoria a otras funciones cognitivas por ejemplo se pueden poner estos estos registros bueno estos aparatos de registro y en la computadora las personas con su actividad cerebral eléctrica porque al fin y al cabo son señales eléctricas que con tecnología podemos transformarla a un código en la computadora las neuronas trabajan con unos y ceros las computadoras trabajan con unos y ceros entonces conectas tu cerebro digamos para ponerlo en palabras coloquiales con la computadora y la computadora haga algo por ejemplo obviamente lo estoy diciendo de manera un poco trivial pero es algo complejo y para en el caso de la memoria de trabajo pues estas interfaces de brain machine hay personas que tienen daños cerebrales que no les permite retener ningún tipo de información ni a largo ni a corto plazo entonces que tal si nosotros cuando una persona está haciendo una tarea o un número de teléfono que tiene que mantener en el cerebro estamos registrando su actividad y la guardamos en la computadora y así almacenamos su memoria de trabajo en la computadora ya te está apareciendo lo que está haciendo tu cerebro este es un ejemplo tal vez todavía está muy de sci-fi pero en el futuro para allá va este tipo de interfaces no, acá vale la pena recalcar que hace un par de años creo, sí, ya bueno, sí, tres años creo, vino Richard Anderson que es uno de los investigadores pioneros en el mundo en este tipo de trabajo y él dio una charla en la UNAM y otra charla en el Colegio Nacional donde justamente creo que el Colegio Nacional debe estar grabada justamente lo que hacen es este tipo de cosas a gente que es cuadripléjica con la actividad neuronal tratada de recuperarle movimiento de brazos robóticos y demás eso primeramente se había hecho en Macacos y se logró también el grupo de él y el grupo de Risolat y demás otros grupos que hay por el mundo y o sea por ese lado va complementando un poco la idea que está diciendo Andrea digamos entonces hasta con gente cuadripléjica es posible que empiecen a mover eso va más de la mano con la parte motora la decisión y demás pero también se podría hacer en un futuro también con la gente de que tiene mejor problemas con la memoria bueno pues por cuestiones de tiempo voy a leer nada más una pregunta más para si quieren pueden igual ponerse en contacto con Andrea y con Román para responder más dudas que tengan bueno entonces Denise por una pregunta yo tengo una pregunta un poco fuera de tema ¿hay opciones de servicio social en su laboratorio para estudiantes de psicología? sí sí claro hay opciones hay que tomarlo un poco con cuidado porque en este momento por la pandemia está todo medio complicado esperemos que el semestre que viene empiece a haber más chance de hasta ahora gran parte de los servicios sociales y los trabajos han sido más analizar o reanalizar datos anteriores pero con respecto a la parte de experimentación como creo que todos los laboratorios hemos pasado ha estado un poco detenido pero bueno hay muchísimo para aprender de cómo lidiar con estas señales neuronales que los chicos en las licenciaturas incluido Camila misma me escuchan bastante en la licenciatura en neurociencia entonces esa parte sí la pueden hacer mientras están interesados en aprender estos temas durante el servicio social hasta que se pueda volver a una normalidad un poco más normal creo sí si están interesados pues se contactan al correo del doctor Román que es el que está acá arriba y en esta página es donde está pues el resumen de qué se hace cuantos estudiantes somos y algunas publicaciones que se ha hecho que ha hecho el doctor Román que es el líder de nuestro laboratorio bueno pues muchas gracias estuvo muy padre su plática este y bueno vamos a terminar la transmisión en YouTube y este bueno quisiera pedirles a todas las personas que no hayan presentado el día de hoy que se salgan de la reunión de Zoom para tener ahorita la sesión de retroalimentación muchas gracias por haberse presentado y les pido otra vez que si pueden contestar el formulario ahorita se los acabo de mandar otra vez este para calificar las pláticas gracias todo por escucharnos tenemos